eeeh el pergamino de coraje patia horu a narion que si manate pero no acepta hey yo puedo poner una una como se llama eso un chan a los corajes ok vamos chicos ya la tienes si tu parte que vaya adelante scott y la mia va a ir atras rompiendo vamos primero todos magos a romper esos arqueritos que estan ahí arriba también las dejamos aca dejen todas las mochilas ahí en las banderas empiecen a romper los arqueros que estan bien 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 no entres no entres no entres no entres rompan los primero no entres no entres bueno yo de aqui no puedo hacer nada no entres no entres ok por favor Sarita das clarity Sarita por favor Sarita ok listo vamos a entrar y dos personas van a venir conmigo nada mas para donde van veni 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 que falla se estan yendo las danzas tiran son danzas de nuevo y entres danzas 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 zombie y los profes si acercense para aca que no les van a llegar Anarion cuidado ahi apurense que van a respanear esos del muro tiran bob bob todavía no ha cargado falta un minuto todavía bueno no de la madre vamos y vamos y vamos ok yo me voy hasta el final para romper los castillos ustedes agarren aqui adelante vayan pegando de lejito tiran ahora g tiran ahora g ufff no muchisimo te mataron a droopy no mataron chicos es lento atento javo que paso javo eso paso eso paso llamate llamate a uno llamate a un un cristal veni mandate al medio aca en la entrada escote que son demasiado necesitamos guardia anico déjame romper los cristales y despues hacemos todos los que quieras pues déjame romperlos ya rompí a uno no me deja ir a la a la a la bandera no sale no sale la bandera no sale la bandera no sale la bandera alguien la rompio me parece quien fue el pajero quien fue el pajero que la rompio por dios vuelvelas aca al saya espera faltan 15 minutos hasta que la vuelvas quien fue el pelotudo que la rompio bueno no sale la